Me estabas esperando, mi amor. Perdón que no vine antes, lo que pasa es que no me dejaban entrar. Quédate tranquilo que todo va a estar bien. Las canciones, el estudio, nuestras sonrisas, nuestros besos y abrazos, todo puede esperarte, lo prometo. Vos solamente preocupate por estar bien, ¿sí? Y ahora seguí descansando, que yo me quedé acá cuidándote. No duermas mucho igual, ¿eh? Gracias. Gracias. Hola, mi amor. Hola, mi amor. No sabés todo lo que te extrañé hoy. Y no sabés todo lo que mejoramos en el estudio con las chicas. Ya vas a poder venir, quedate tranquilo. Hicimos un montón de cambios para que cuando vuelvas los puedas ver porque te van a encantar. Acordate que solamente puedes descansar un ratito. Sabés que puedo sentirte, puedo sentir la mirada de tu corazón en el mío. Y también puedo escuchar tu voz. Algo, algo como... Hay amor en el aire, acércate a mí, apuesta por lo que siento. Hay amor en el aire, tú confía en mí. Ya ves que no existe el tiempo. Después de haber ido al estudio, vine al hospital. Ahora estoy junto a León y no me voy a alejar de él hasta que se despierte. No dejo de recordar las palabras de Antonio, conteniéndonos, apoyándonos, enseñándonos a seguir adelante a pesar de lo difícil que puede llegar a ser la realidad. No, ojalá la realidad fuese como en los cuentos y te despiertes con un beso. Quiero mirarte, quiero soñarte, vivir contigo cada instante. Quiero abrazarte, quiero besarte, quiero tenerte junto a mí. Pues amor es lo que siento, eres todo para mí. ¡Gracias! ¡Gracias!